¡Hola! ¿Cómo están amigos y paisanos que nos están viendo a través de Soy de Guerrero, señores? El día de hoy estamos muy contentos porque llegamos nuevamente hasta la Costa Grande y para ser específico estamos en la Unión Guerrero. Hoy comienza su Fexpo, hoy comienza su feria y qué mejor manera que hacerlo con una cabalgata, con un desfile de carros alegóricos y danzas que van a estar alegrando este recorrido. Ojalá que te diviertas y ojalá que nos apoyes compartiendo para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Como cada 5 de febrero, la Unión se pone de fiesta y es en honor a su santo patrono, San Felipe de Jesús. Y se llegó el momento de comenzar con este desfile que es encabezado por el presidente municipal y la gente que trabaja en el ayuntamiento. Y una de las danzas invitadas para esta ocasión fue nada más y nada menos una que caracteriza a la región Costa Grande, la Topa del Toro de Tecpan de Galeana, que también hizo participación y alegró a todo el público que estaba observando a su paso de esta danza. Como parte de nuestro folclor del Estado de Guerrero, es la Danza de los Tlacololeros, que es originaria de Chilpancingo Guerrero. Y así fuimos avanzando con este contingente que nos encontramos con quienes le pusieron el sabor y la picardía a este recorrido. Y son las maringuillas originarias de la Unión que se ponen a interactuar con el público, llenándolo de alegría, baile y mucha diversión. Por supuesto que también en este recorrido participaron diferentes instituciones educativas con sus carros alegóricos. Y bueno, los voy a dejar a ustedes para que puedan disfrutar de este recorrido, de esta feria que se organiza aquí en la Unión. Porque la Unión es alegría, es convivencia y es el sabor de la Costa Grande. En estos momentos todo es alegría, todo es fiesta y todo es diversión, porque estamos disfrutando de las tradiciones de este municipio que el día de hoy está de fiesta y ustedes se pueden dar cuenta. Las calles coloridas, la gente saliendo de sus hogares para disfrutar de este evento. ¡Vamos, vamos, vamos! Amigos y paisanos, en los comentarios déjenme saber que les está pareciendo esta festividad que estamos disfrutando el día de hoy, 5 de febrero del 2023, aquí en la Unión Guerrero. Y es momento de disfrutar a la gente de caballo. Estos cabalgantes que llegaron desde muy temprano, salieron desde el entronque y ahorita ya están aquí en el centro de este lugar. Gente de Coahuayutla, de Lázaro Cárdenas, de Petatlán, del municipio de Siguatanejo, llegaron para convivir y poder recorrer las principales calles arriba de sus cuacos. Sí, sí, nosotros seguimos con el recorrido porque ya está a punto de finalizar. ¡Vamos! 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 En este momento se va a cortar el listón para inaugurar de manera oficial la Vexpo Unión 2023. Y ahora sí, los voy a dejar para que disfruten de la pirotecnia que de verdad fue un espectáculo de primer nivel que hoy aquí nosotros estamos disfrutando y que también ustedes lo van a poder hacer a través de este video en Soy de Guerreros, señores. Ojalá que se estén divirtiendo igual que nosotros lo estamos haciendo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta la parte final de este video. Ojalá que nos apoyen compartiendo y dejando sus comentarios. Nos vamos a ver en otro día aquí en la Vexpo 2023 de la Unión porque nos estamos divirtiendo a lo máximo. Nos vemos en otra ocasión y en otro video. Soy de Guerreros, señores. ¡Sí, señor!